...cuántas días de amor, y a la escuela de Estado, la de la mochila azul, y todo el resto de la fiesta, ...cuántas días de mi historia, y me aprendí de memoria, mis clases diarias de inglés, subiendo las explicaciones, ...sus ojitos gormilones me tiraron, otra vez, y me puse colorado, ...cuántas horas de día caliente me fui, y me puse colorado, cuando me dijo de piano, ...como este piano a ti, nunca lo voy a preguntar, la respuesta que uní a ser historia, ...y me aprendí de memoria, mis clases diarias de inglés, subiendo las explicaciones, ...sus ojitos gormilones me miraron, otra vez, ...y me aprendí de me...